Cada uno de nosotros tiene deseos, nuestra propia lista de sueños y anhelos. Puede que la creación tenga su propio plan para nosotros, pero no podemos deshacernos de nuestros deseos con tanta facilidad. Puede que sean extravagantes o mundanos, ambiciosos o triviales. Puede que sean inconvenientes, podrían ser demasiado personales para compartir, pero son nuestros y para nosotros. Son reales, son preciados, son urgentes y profundamente significativos. Aquí hay una inusual ofrenda de Satguru, un místico que encarna la sabiduría y la claridad de una profunda realización. Es una ofrenda que nos permite a cada uno de nosotros convertirnos en nuestro propio alquimista, que nos empodera para transformar deseos largamente añorados a la realidad. Satguru ofrece esto con la intención de que una vez se cumplan estos deseos, nos enfocaremos en el objetivo más elevado de nuestro bienestar último. Chit Shakti, meditación para la salud Chit Shakti, be the maker of your own destiny. Chit Shakti, sé el creador de tu propio destino. Como humanos, todo lo que hemos creado es solo una manifestación de nuestras mentes. Así que la parte más importante de crear lo que quieres es manifestarlo primero dentro del plano mental. Lo que está poderosamente establecido en el plano mental está destinado a encontrar manifestación en la actualidad. Chit Shakti meditations are tools to create what you desire in the mindscape and in turn in reality. Las meditaciones de Chit Shakti son herramientas para crear lo que deseas en el plano mental y a su vez en la realidad. A way of creating and manifesting what you really care for in your life. Una manera de crear y manifestar lo que realmente te importa en tu vida. May you know the power of being the master of your own destiny. Que conozcas el poder de ser el maestro de tu propio destino. La manera de crear lo que deseas en tu vida. Keep your hands and legs uncrossed. Mantén tus manos y piernas sin cruzar. Place your hands upon your thighs, facing upward, loosely placed. Coloca tus manos sobre tus muslos, mirando hacia arriba, de manera relajada. Close your eyes, sit comfortably. Take a deep breath. And as you exhale, relax into it. And as you exhale, relax even more into it. Take one more deep breath. This time, the relaxation should be total. Respira profundamente una vez más. Esta vez, la relajación debe ser total. Now, tense your feet. Your feet alone. Tense. 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 Relax. Ahora, tense tus pies. Solo tus pies. Tensa. 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 Relaja. Now, tense your calf muscles. Cough muscles only. Above your ankle. Below the knee. Tense. 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 Relax. Ahora, tense los músculos de tus pantorrillas. Solo las pantorrillas. Sobre el tobillo. Debajo de la rodilla. Tensa. 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 Relaja. Now, tense your thigh muscles. Tense. 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 Relax. Ahora, tense los músculos de tus muslos. Tensa. 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 Relaja. Tense your hip and stomach muscles. Tense. 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 Relax. Tense. Tensa los músculos de tu cadera y estómago. Tensa. 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 Relaja. Now, tense the muscles on your chest, shoulders, and your back. Tense. 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 Hold the tension. Relax. Relax. Ahora, tense los músculos de tu pecho, hombros, y tu espalda. Tensa. 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 Aguanta la tensión. Relaja. Tense both your arms. Tense. Tense. Make a fist and create tension. Tense. Tense. Relax. Tensa ambos brazos. Tensa. Tensa. Haz un puño y crea tensión. Tensa. Tensa. Relaja. Tense your neck muscles. Tense. 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 Relax. Tensa los músculos de tu cuello. Tensa. 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 Relaja. Tense the muscles on your face and the back of your head. Make a face and create tension. Tense. 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 Relax. Relax. Tensa los músculos de tu cara y la parte posterior de tu cabeza. Haz una cara y crea tensión. Tensa. 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 Relaja. Respira profundamente y al exhalar, relájate. Siente la relajación extendiéndose por todo tu cuerpo, desde la parte superior de tu cabeza hasta los dedos de tus pies. Respira profundamente y al exhalar, lleva tu atención a la parte superior de tu cabeza. Y exhala, llevando tu atención hacia tus pies. Inhala de nuevo, llevando tu atención hacia la parte superior de tu cabeza. Exhala. Tensa. Llevando tu atención hacia tus pies, una exhalación profunda y una exhalación completa. Cada vez que inhalas, lleva tu atención hacia la parte superior de tu cabeza. Y, mientras exhalas, lleva tu atención hacia tus pies. Una inhalación profunda y una exhalación completa. Mantén tu atención moviéndose. Con tu respiración inhalación, debes llegar a la parte superior de tu cabeza, exhalación hacia tus pies. Inhalación. Exhalación. Inhalación. Take tu atención hacia tu cabeza. Inhalación. Exhalación hacia tus pies. Inhalación lleva tu atención a la parte superior de tu cabeza, exhalación hacia tus pies, continúa el proceso. Inhalación lleva tu atención a la parte superior de tu cabeza. Inhalación lleva tu atención a la parte superior de tu cabeza. Inhalación lleva tu atención a la parte superior de tu cabeza. Inhalación lleva tu atención a la parte superior de tu cabeza. Inhalación lleva tu atención a la parte superior de tu cabeza. Inhalación lleva tu atención a la parte superior de tu cabeza. Relaja tu respiración, mantén tu atención en la parte superior de tu cabeza y lentamente, muy muy lentamente. Mueve tu atención hacia abajo y mira que mientras mueves tu atención hacia abajo, cada célula que entra en tu conciencia se ilumina con una luz blanca y brillante. A medida que llevas tu atención desde la parte superior de tu cabeza hacia abajo, observa cada célula en tu cuerpo iluminándose con una luz blanca y brillante. Lleva tu atención hacia tu frente, observa toda esa región iluminándose, cada célula en el cuerpo iluminándose. A medida que llevas tu atención hacia abajo, observa cada célula en tu cuerpo estallando en una luz blanca y brillante. Baja hacia tu cara, observa la iluminándose. Más abajo hacia tu barbilla, observa toda la región iluminándose célula por célula. Más abajo hacia tu garganta, observa todo iluminándose, célula por célula, estallando en una luz blanca y brillante. Baja hacia tu garganta, observa la parte superior de tu cuerpo completamente iluminada. Baja aún más hacia tu pecho, abajo. Abajo, observa cada célula en tu cuerpo iluminándose, observa cada célula en tu cuerpo iluminándose completamente. Baja hacia tu estómago, observa todo iluminarse, cada célula en tu cuerpo iluminándose. Baja hacia la base de tu vientre, hasta tu ingle, muslos, rodillas, musculos de la pantorrilla, ancho, tobillos, pies, dedos de los pies. Observa cada célula de tu cuerpo completamente iluminada con una luz blanca y brillante. Observa que la energía que creó a tu cuerpo está en el interior. Permite a esta fuente de tu creación sanar y replanar cada célula en tu cuerpo. Permite a esta fuente de tu creación sanar y renovar cada célula en tu cuerpo. Permite a esta fuente de tu creación sanar y renovar cada célula en tu cuerpo. Observa tu cuerpo nutrirse y renovarse desde el interior. See every cell in your body healing and rejuvenating by the energy that is the maker of your body. Observa cada célula de tu cuerpo sanarse y rejuvenecerse por la energía que es la creadora de tu cuerpo. Observa cada célula en tu cuerpo, siendo sanada y rejuvenecida por la energía que es la creadora de tu cuerpo. Permite que crezca. Permite que esta energía crezca en tu interior. See that every cell in your body is touched and healed. Asegúrate que cada célula en tu cuerpo sea tocada y sanada. See that every cell in your body is touched and healed. Asegúrate que cada célula en tu cuerpo sea tocada y sanada. Observa tu cuerpo brillar con salud y bienestar. Asegúrate que cada célula en tu cuerpo pericula y sanada. Amén. 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 Amén.